Oración Metafísica para la Sanación Yo soy amor. Yo soy salud. Yo soy paz. Merezco ser amado. Merezco ser feliz. Merezco estar sano. Hoy comienza mi sanación de cuerpo, mente y espíritu. Me perdono por los errores que cometí sin olvidar a ninguno, porque no soy culpable de nada. No pude ni supe actuar de otro modo en esos momentos. Perdono a todas las personas por las que sentí algún enojo. Las acepto porque no pudieron ser como yo quería. Las libero y me libero del rencor para siempre. Cancelo definitivamente el pasado en el presente para liberar mi futuro. Dejo de juzgarme y de juzgar a los demás para siempre. Entrego ahora mismo todo mi dolor, mis errores y mi enfermedad a la divinidad para que lo transforme en salud, amor y paz. Acepto todo como está ahora y con paciencia para comenzar a sanarme definitivamente. Divinidad, tú estás en mí y yo en ti. Por tu poder divino y tu amor dentro de mí, decido sanar mi cuerpo, mi mente y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo que me envuelve con su luz radiante, revitalizando cada célula de mi organismo y cada pensamiento negativo. Se convierte en positivo, recordándome en una nueva vida llena de amor y de alegría. Que voy a compartir amando, comunicando todo lo que siento. Deseo sanarme de todo corazón para luego ayudar a sanar a los demás y cumplir así con mi misión de amor y comunicación de amor en esta vida. Gracias al Padre del Universo. Gracias, gracias, gracias.